Hola chicos, hoy voy a preparar cerdo con salsa de champiñones y unas patatas fritas. En este caso tengo solomillo de cerdo y lo voy a completar con una chuleta de cerdo que he encontrado en mi congelador para aprovechar la carne. Y nada, aquí tengo un poco de los ingredientes, hago un sofrito con ajo y cebolla y voy a cortar los champiñones, son naturales, lo que pasa es que están congelados, los he congelado para que no se me estropeen, pero ahora que los voy a utilizar los voy a cortar para la salsa. Entonces voy a sofreír esta carne y ahora les digo cómo. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Un grosor al gusto. no puede importar lo que les guste o enteros o más pequeños más finos la carne igual a corta cadena a su gusto como les guste en filetes en cuadraditos en tiritas el mejor porque es más tierno pero la chuleta tampoco está muy mal que digamos así que lo aprovechamos lo aprovechamos para comentar un poco esto es para dos personas con el aceite bien caliente vamos a sellar la carne para que salga doradita tiene que estar el aceite muy caliente añadimos un poco más de temperatura añadimos un poco de pimienta un poco de sal lo mismo pimienta y sal al gusto yo no tengo medidas yo al gusto lo voy probando lo vamos dejando todo fuerte para que vaya consumiendo esa poca agua que suelta la carne siempre bueno después de unos siete minutos aproximadamente que hemos dejado cocinar la carne le vamos a agregar la cebolla y el ajo que hemos quitado antes vamos a darle un poquito de un poquito de mañamiento que se fría muy bien 30 segunditos le vamos a poner los champiñones hemos puesto los champiñones, la cebolla, el ajo y lo removemos bien y lo vamos a dejar unos 10 minutos más o menos a fuego medio para que tampoco se haga bien para que tampoco se haga un coche sino para que se vea que está bien unos 10 minutos aproximadamente a fuego medio voy a cortar las patatas sentiditas que hoy me apetece comerlas en patatas estilo bastón como le llamarían el corte he cogido la tabla pequeña hoy no pasa nada está limpio he decidido sacar la tabla grande vamos a echarle sal he dejado el aceite calentando a tope porque para hacer la patata el aceite tiene que estar bien caliente luego ya le bajamos un poquito para que no se quede pero siempre las patatas fritas con el aceite muy caliente entonces vamos a probar si está el aceite caliente ya vamos a probar si está el aceite caliente vamos a probar si está el aceite caliente las patatas las vamos a dejar un momento que esté a tope el aceite para que coja bastante calor porque al entrar las patatas suelta agua y se empiezan a friar entonces dejamos el aceite a tope mientras el cerdo se sigue haciendo controlamos un poquito la textura bueno el solomillo es muy suave en la chuleta tampoco está mal así que le subimos un poquito bueno un poquito le he subido a tope para que coja un poco más de dorado como ven la carne ya se ha empezado a dorar un poco más el fuego está a fuego alto y le vamos a echar lo suyo es echarle nata pero como yo no tengo no me da tiempo de comprar nata voy a usar leche y un poquito de pesante cualquier leche que tengan vale la hay con lactosa, sin lactosa la que les guste pero leche normal claro le bajamos a fuego medio y que vaya soltando el sabor de la carne los champiñones vamos a probar la sal para mí le falta vale, yo creo que un poquito mejor le bajo un poquito más y aquí tengo leche con un poquito de pesante en este caso he utilizado maicena para que le dé un poco de espesor porque la leche sola no le va a dar el espesor media cucharadita, una cucharadita según la cantidad que vayan a hacer pero para este caso más o menos una cucharadita rasa que esté bien disuelto porque si no se hacen bolas de harina dejamos un poquito y vamos viendo la consistencia que nos guste a ver aquí me gusta más espeso más ligerito le subimos un poquito vemos como se va espesando lo suyo es nata a mí me gusta más la nata pero no la he podido conseguir no me ha dado tiempo y como me apetecía cenar hoy esto y lo apagamos lo apagamos y lo dejamos terminar en su fuego y ahora lo quitamos que no se quede tan seco en caso de que se les espesen mucho como a mí ahora mismo le he echado un chorrito de leche así está mejor no tan dura la salsa y ya está vamos a ver las patatas he puesto aquí papel absorbente pero bueno todavía no está vamos a darle la vuelta las patatas las patatas ya las hemos movido un poco le quedan unos 3 minutitos le voy a bajar un pelín dos puntos a las patatas y esperamos bueno ya están las patatas hechas están ya doraditas las voy a sacar aquí en un papel le subí antes un poco el fuego para que no se empiecen a destrozar y ahora lo apago es el punto que a mí me gusta pero siempre es por fuera y muy blanditas por dentro yo recomiendo hacer las patatas fritas siempre con la sal puesta porque queda mejor su sabor no es lo mismo que le rocí la sal por encima porque no queda igual para mi gusto y ahora vamos a emplatar y ya les digo yo recomiendo la nata que es muchísimo mejor pero como dice me ha antojado y le he comprado nata cuando he espesado de esa manera y sus patatitas y que aprovechen bien pero señor y y y Gracias.